Estamos cansados de insistir e insistir, con algo que no tiene futuro. El día de ayer, más que la discusión que tuvimos, es que estamos dando golpes al vacío. Estamos llenos de ilusiones, pero de eso no se come. Nos da pena decir esto, pero... Los en vivos de lunes a viernes, de causas impaltas, ha llegado a su final. Ya no es cómodo y lamentablemente tenemos bolsillos que llenar y cosas que hacer. Realmente nos da pena decir esto. Esto nos ha llenado de felicidad. Cada esfuerzo y momento que hemos pasado juntos ha sido bonito. Tal vez si esto hubiera seguido, hubiéramos sido una familia unida e inigualable. Pero no se puede y... Qué difícil es esto. Somos malos para las despedidas. Pero lo único que nos queda decir es... Gracias. Mil gracias. Esperemos que en algún momento podamos volver con esto.